Hola 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 Soy Kim Shouwon Una integrante del grupo de Zay Entonces el día de hoy quiero hacerles Un vlog De Bella Negre Como de lado es una integrante del grupo Entonces quiero mostrarles Mi office Este es mi office Este lo elegí porque mi país es muy bonito Bueno ahorita entonces Me iré a bañar Espérame porque ya Bueno Ya me bañé Ya me cambié y todo Y ya casi con Zuba En la atrás Esta No se si se quiere mostrar ¿Se quiere mostrar? No se puede mostrar Tiene que ser después cuando grabamos el video Lo van a ver muy pronto Pero bueno ya estamos listos Entonces estamos esperando a que A que nos recojan Y vamos a pasar por ahí No pasen por ahí No ya volteé la cámara Ya volteé la cámara Ya puede pasar bien Pero que va a pasar en el espejo Ay muestra en el espejo O está de vuelta No se we No te muestres Este lo subo Como que es lo subo La van a ser de aquí Bueno ya llegamos No se te guste el mismo Pero... Anda por bien Llegamos Ya llegamos el lugar Esto es a mi helado Ya lo pedimos Le he pedido de sabor de morochas y Oreo Con... Chispa de chocolate Chin chin Música Bueno ya terminamos todo Este es el de Subo Este es el mío Y este es el de Ejeom Bueno es... Ya llegué a mi casa Ya... Ya me... Me cambié de ropa y todo Bueno eso fue todo el vlog del día de hoy Eh... Vamos a subir más videos Este... Espero le den mucho apoyo al vlog Bueno Bye Música Música Música